Desde España, Chile al mundo, sociedad. Oye, cuéntanos tu impresión de estar viviendo una fiesta tan bonita, tan lejos de Chile. Es una nostalgia, pero a la vez una alegría, porque saber que un poquito de tu Chile está aquí en Valencia. Bueno, tengo a mis hermanos, a mi hermana, que le deseo toda la felicidad del mundo, y saber que un trocito de Chile, aunque estemos tan lejos, estoy tan cerca de ellos. Les saluda a todos y a la amistad que se acuerden de mí. Entonces despedimos nuestro programa desde España. Chile al mundo.